De hecho he presentado la renuncia y ya se ha convocado el pleno para mañana por la mañana. Y por tanto yo no había pensado, pues como se pueden imaginar, que hoy estaría aquí en esta situación. Por tanto entenderán que tampoco ha sido para mí un discurso fácil, no he dispuesto del margen de tiempo para poder prepararlo tan a fondo como mi propia autoexigencia. Siempre me pide y espero que en este sentido tengan la comprensión que deberían tener. Yo tengo una gran admiración por Gerona, la llevo siempre en mi cabeza, que es una admiración que me cuesta disimular. Dejo a la alcaldía con pena pero convencido que es el paso que tengo que hacer y que es el servicio que ahora mismo tengo que hacer. No son épocas para cobardes, no son tiempos para temorosos ni para temblorosos de piernas. No es un momento para resignarse con la comodidad. Nos toca asumir responsabilidades aunque no sean las que nos imaginábamos. Esto nos pasa a todos y el primero al presidente más. Pero en el Ayuntamiento y la Alcaldía de Gerona he visto muchísimas cosas que en un nivel o en otro son indispensables para gobernar un país. El Ayuntamiento es una gran escuela de la cual se aprende siempre. De todas las personas que han trabajado conmigo, la suerte de conocer o de haber conocido a las personas que han trabajado conmigo y para poder aprovechar todo su conocimiento. He podido utilizar todos los elementos que se han puesto a nuestra disposición. Por ejemplo, con las tierras de Gerona desde el siglo XIV. Hemos visto muchísimas personas admirables como Josep Pallac, que en el día de hoy, por ejemplo, hace 39 años que falleció. Pero Gerona también es la puerta a través de la cual Cataluña ha entrado en el registro de la memoria del mundo de la Unesco, gracias a un libro del siglo XV. Y bueno, una vez hechas estas referencias, no solamente por el carácter histórico, sino también porque tienen que ver con el presente. En el día de hoy, una persona de Gerona va a asumir una presidencia de una institución que comenzó a presidir también otro presidente de la misma tierra, también de Gerona. Hoy queremos gobernarnos de la misma forma que lo han hecho durante todo nuestro pasado. Por ejemplo, los campesinos que se reunían en las diferentes diócesis y las parroquias de Cataluña para defender sus derechos. Y tal y como ha reconocido la Unesco hace poco, queremos sentar el primer precedente de la humanidad, de la lucha de las clases populares para abolir la esclavitud. Quiero que entiendan la importancia de este documento que está en el Archivo Municipal de Gerona. Los maljujos.